Soy Catalina Chica, la médica deportóloga del equipo profesional de Millonarios. Siguiendo toda la resolución emitida por parte del gobierno, hemos puesto en marcha todo nuestro protocolo de regreso a los entrenamientos, concentraciones y competencia. Entonces, comenzando por la primera que tenemos autorizada en este momento, que es hacer todas las fases pre-entrenamientos y poder iniciar los entrenamientos, hemos comenzado adaptando la sede y haciendo la toma de las muestras iniciales para detectar el virus a todas las 40 personas que se encuentran en el listado exigido. Pero estamos aprovechando también para hacerles también otros exámenes de sangre estilo pretemporada y una vez estamos aprovechando para medirlos y hacerles toda la valoración antropométrica y nutricional, pues bajo todos los parámetros de bioseguridad. Igualmente, también siguiendo el protocolo y siguiendo todas las recomendaciones y todas las indicaciones, se les están entregando los kits a los jugadores, tanto los kits de bioseguridad que incluyen los tapabocas, incluyen los geles, el alcohol en spray. También se les está entregando toda la indumentaria como un paquete de indumentaria que también está establecido en el protocolo, con todos los uniformes, guayos, canilleras y que ellos van a estar manejando ellos mismos, lavándola y llevándola y trayéndola de la casa. Se les está entregando también un paquete nutricional con los suplementos que cada uno de ellos requiere específicamente, tanto a nivel de hidratación como a nivel de recuperación. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy y estamos muy contentos de poder empezar pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!